Para ti que cumples años hoy queremos festejar Y los que muchos te aprecian así te van a cantar Y los que muchos te aprecian así te van a cantar Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz Que los cumplas, que los cumplas feliz Te ofrecemos un abrazo pues cumplís un año más Y soplando las velitas mucha alegría nos das Y soplando las velitas mucha alegría nos das Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz Que los cumplas, que los cumplas feliz Y ya se va terminando esta pequeña canción Especial para alagarte y alegrar tu corazón Especial para alagarte y alegrar tu corazón Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz Gracias por ver el video Gracias.